Cuadros y pasajes representativos de uno de los artistas más importantes del postimpresionismo llegan a la Ciudad de México en un espectáculo monumental, Van Gogh Alive, la exposición multisensorial más visitada en todo el mundo. Los muros y columnas de la instalación que alberga esta muestra se tiñen con obras creadas por el pintor neerlandés entre 1880 y 1890 en su periodo de mayor producción artística, entre ellos Florero con 12 girasoles, Noche Estrellada, Almendro Floreciente, Lirios y Autorretrato. Es un espectáculo monumental, es la exposición de Van Gogh Alive que se ha llevado a México, la más grande del mundo, son más de 1500 metros de toda esta miniciudad de Van Gogh y estamos muy emocionados y entusiastas de que ustedes estén aquí. Van Gogh fue un transformador, fue un hombre que fue capaz de ver las estrellas, de compartirnos sus sueños, de soñar. Van Gogh nos permitió soñar con él y por ello llega a México porque queremos que los sueños de muchos mexicanos se cumplan, queremos hacer que la democratización del arte y la cultura se acelere en este país y queremos hacer que haya más interesados en estudiar la cultura y las artes. Gráficos en movimiento, sonido envolvente de calidad cinematográfica y 40 protectores de alta definición crean un entorno multipantalla que proyecta más de 3000 imágenes en gran formato, muchas de ellas concebidas a partir de sus dibujos, pinturas y bocetos. No dejen de visitar Van Gogh Alive México a partir del 20 de febrero y hasta el 31 de mayo, todos los días de 10 de la mañana a 7 de la noche, es la última función, cerramos a las 8, aquí en el Monumento a la Madre.